Debe ser cierto, eso de que los uruguayos tenemos algo especial. Los uruguayos nos agrandamos frente a la adversidad. Un grupo de uruguayos juntos puede enmudecer al maracaná, sobrevivir a una cordillera y hasta controlar el coronavirus. Los andes y la pandemia tienen mucho en común. La angustia, la incertidumbre, la impotencia es exactamente la misma que cuando caímos en la montaña. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuándo va a terminar? Muchísima incertidumbre. Y la única forma de salir adelante era y es todos juntos. Cuidándonos los unos a los otros. Siendo compasivos y solidarios. Superando avalanchas. Y olas de contagio. Picos nevados y gráficas que se disparan. A mi padre que... Uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo. Recuerdo como si fuera hoy cuando vivieron los helicópteros. Fue un emoción tremendo. Lo tengo acá grabado. Fue como cuando se confirmó lo de las vacunas. Y los helicópteros nos sacaron en tandas. Y las vacunas vendrán en tandas. Habrá que tener paciencia. Seguir cuidándonos un poco más. Ya falta poco para salir de esta pandemia. Tenemos que bajar los contagios para que la vacunación sea más efectiva. Y hasta que el último de los uruguayos esté vacunado... Hagamos solo lo imprescindible con los imprescindibles, como dice el Gatch. Hoy más que nunca. Espalda con espalda. Todos juntos podemos cambiar esta historia. Los uruguayos juntos podemos mover montañas. Los uruguayos juntos podemos mover montañas. Podemos mover montañas. No hay que tocar. Podemos mover montañas. Podemos mover montañas. Hagamos luego juntos. Podemos mover montañas.